Pero Edison Callecero para el Mundo Me pediste que me vaya, me pediste que me aleje y te deje Me pediste que me vaya, me pediste que me aleje y te deje Con el tiempo tu pedido se ha cumplido Con el tiempo tu pedido se ha cumplido Chúpate la plata mi hermano Aunque vivas con el corazón herido Por haberte lo cumplido Aunque vivas con el corazón herido Por haberte lo cumplido Hoy me pide que regrese Ay, qué pena Hoy me pide que regrese Mi alma no tienes a condenar Hoy me pide que regrese Mi alma no tienes a condenar Chúpate la plata mi hermano Le lo dice el boiño rocolero Edison Callecero para el Mundo Hoy me pide que regrese Y me pide que regrese Hoy me pide que regrese Mi alma no tienes a condenar 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 Mi alma no tienes a condenar